¡Mujita llegó con toda! Me acompañaron allá en la misa de sanación que tuvimos en la sede de la UAES. Allá estuvimos bendiciendo ese lindo lugar. ¿No se juega? No, eso le dijimos al contratista, con eso no se juega, pero él ya tenía comprometidos de billetes. Ese billete es abóveda, el muerto diciendo no me saquen de aquí, llevo un mes. Sí, así decía. Hay otros que decían no me metan que yo estoy vivo. Él decía, así me han pasado cuatro, decían. Ay, no, no, así no. Ay, sí, ya la gente. Estuvimos bendiciendo los contratos. Todo, madre. Todos los contraticos de los contratistas los estuvimos bendiciendo nosotros. Les cuento que nos hicimos a bendiciones, nos hicimos además a indulgencias. ¿Indulgencias, madre? Y nos hicimos a un 10% también por cada bendición. De comisión. No, esto es el color. Pero venimos al salmo responsorial a las 9.37 aquí en Tropicana. Y nos van a colaborar, hijos. ¿A mí? Líbranos, señor. De contratar a un futbolista y que en el estreno bote el penalti. Líbranos, señor. Venga, Quintero. De tener a una novia como Shakira y ponerle los cachos. Ay, líbranos, señor. De que los de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a los que tienen gripa, les pongan un comparendo con congestión. Ay, casi me ahogo, casi me ahogo. Mucho, señor. Aquí ya tienes congestión cerebral, un poco. Está Homero Simpson en el periódico. Ay, de haber iniciado el año comprando carro y placa impar pa' combinar con el otro. ¡Líbranos, señor! De cargarle a los señores del agua es la cremación de un familiar. ¡Líbranos, señor! Ay, Dios mío. De tener a un club como el Santa Fe, anunciar la renovación del fútbol y traer a Rodallega. ¡Líbranos, señor! De que Paquita de la del barrio y Shakira saquen una nueva tiradera. ¡Líbranos, señor! ¡Tuna Jimmy Gutiérrez! ¡Líbranos, señor! ¡Como mereció por la cara de Tropicana! ¡Tropicana! ¡Va a la tiraera!